¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora solo un camino es de caminar Cualquier camino que tenga corazón Atravesando todo su largo sin aliento Dejando atrás mil razones en el tiempo Y morir queriendo ser libre Encontrar mi lado salvaje Ponerle alas a mi destino Romper los dientes de este engranaje Morir queriendo ser libre Encontrar mi lado salvaje Ponerle alas a mi destino Romper los dientes de este engranaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hice un lugar en el refugio de mis sueños Y guarde ahí mi tesoro más preciado